La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca lanzó la convocatoria para el torneo estatal Benito Juárez, el cual reparte un premio de 30 mil pesos. El evento se realizará del 19 al 22 de marzo en el Centro Tenístico de las Riberas del Río Atoyac y se jugarán ambas ramas en las categorías abierta A, B, C, D y 10 años. El sistema de competencia será 2 de 3 sets con muerte súbita a eliminación directa. Las inscripciones se cerrarán el próximo lunes 16 del presente mes. El sorteo para saber los roles de los partidos será un día después del cierre de las inscripciones en las oficinas de la asociación que preside Adolfo Barragán. Cabe destacar que la única forma de participar es en la modalidad de singles. Para MBM Deportes, Jair Toledo.